Ay, que viejo, viejo. Vuela. No te arrastes la mano. Ay, aquí siempre van a estar papi. Cuaca. Vuela. Vuela. Si me venga a rezar con me gusta esto. Vuela. Papi. Vuela, tu mamá. Si el sapo no me hubiera agarrado aquí, me voy para allá. Es que por eso le dicen agárrense. Pues sí, pero no me he ido preparada ahorita. Yo voy a decir que tú vas a estar ahí. ¿Ah? Hay gatos también. Ay Dios. Cuéllate, pero qué fuerza tiene este carrito. Allá hay algo de asalto y lléverlo. Ah, sí. Ah, entre ahí medio del río también. Probablemente lo van a hacer. A ver cómo se sentirá en el medio del río. No, 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 no. En la rambla. Cuéllate, pero qué... Poder tiene este carrito. Sí. ¿Cuánto es el motor? De mil. Cuéllate. De mil. Tiene el doble del carrito rojo. Sí, hombre. Sí, pero es que... Este carrito no es nada en estas calles todas. No, hombre, pero este carrito no es nada. Está bueno para llevarlo al... ¿Cómo se llama ese río, Cotilde? ¿De qué mano se llama ese río? De arriba. Ah, este sí está bien lleno para eso. Cállame, este sí. El animal no se va a quedar. ¿Cuánto quiero yo a Chugarba? Ajá. Que compré este carrito para cumplir el sueño que tiene él. Ah, papi, no se lo había dicho. ¿Cuál sueño? A ver. ¿Y cuál sueño es, Cama? El perol, pero en caravana. Ah, sí. ¿Cuál es Chugarba? ¡Cuál es, papi! ¿Cuál es el sueño? Vamos al montón de carritos y todo. Como una tierra. Más ahorita que está lloviendo, la calle ahí está bien lisa. Para sacarle los pedos a los carritos de arriba. ¡Cuál es, qué chivo! Este... Pero mire. Te digo algo. Estoy muy desculpado. Cama, estoy desculpado por ti. ¿Por qué, Cama? Porque el día que me lo esperó, el de Chugarba va a ir a la escuela. Ah, sí, va a ser un día sábado. El siguiente día sábado. El siguiente día sábado. Un día de Chugarba. Chico. Ah, y ese va a ser el cumpleaños de Chugar, Cama? Ajá. Míreme, papi, le va a celebrar el cumpleaños Camarón a usted, viejo. Y dicen que también le va a patrocinar la comida y todo. Los chicharrones. Y los chicharrones. Pero... Le vamos a hacer barra nosotros que es bueno. Sí. Vamos a comer chicharrones, sopa de gallina. Uy, qué rico, papi. Y más el agüita, ya que está bien heladita. Bien heladita. Huele. Ah, es que duele nada aquí. Sí. Ajá. Pero aquí debe... Aquí, eso no es nada, Cama, para este carrito aquí. No lo quiero... No lo quiero botar a ustedes. Ah. Ay. 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 Huele, huele. 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 Para abajo, para abajo. Dele, viejo. Dele, viejo. Dele, don Johnny. Ya vamos a ver. Huele. Pero qué poder. En el río, Stimis. Vene, en el río. Ah, aquí le va a quedar, viejo. Ah, no, ya le quedó. Ay, papá. Para eso, miren, solo le apretamos este botoncito. Y miren cómo vamos a pasar bien orinarme. Vene, vene. Como si nada, nada. Sí, pobrecito. Así voy a ir. Pobrecito, no me agarre porque voy para atrás. No lo voy a dar. Huele, don Johnny, sin manos. Sí. Como si nada. Huele. Huele. Qué nivel. Huele, don Johnny, qué pro. Huele, huele. Huele. No lo agarre, no lo agarre. Huele y hasta se va durmiendo. Huele. No, mami. Vaya. La misma. Es que no tiene sensuales, la milpa. Ah, bueno. Huele, pero sin manos, qué pro. No, no hay otro nivel, viejo. Nosotros también lo hacemos sin manos, cada vez. Sí. Y con el del otro teléfono en la mano. Ah, sí, también lo hacemos. Ya ve que usted lo enseña, viejo. Usted lo enseña. Ah, cabal, vayan ahí al ejemplo, mirad. Cuando me vean en el teléfono así, ya saben los ejemplos quién lo da. Cabal. No me vean en el teléfono, niña. No, dije cuando me vean. Él es el peor, porque está sin manos. Ajá. Él hasta cuando maneja el standard bajo el teléfono. ¿Quién ha hecho callativo? Ah, nosotros. Nosotros, cabal, los carros. Nosotros, cabal, los carros. Nosotros de aquí, que pasaron. No, allá también. La ves pasada el diablo cuando pasó. No, allá también. Aquí que ya pasaron, pero aquí está bien. No, cabal. No, cabal, yo no creo que pase, cabal. No, cabal, yo no creo que pase, cabal. No, cabal, yo no creo que pase. No, no, cabal. No, cabal. Ay, Dios. Fue yendole la doble apenas. ¡Activenle la doble! Demuestrenle, viejo, cómo pasó anoche este, Ive. Ay, Dios. Miren por otro lado, viejo. Miren, miren. Se queman. Ahí está en una media calle, miren. Ahí se agunda el agua para acá. ¿A dónde? Ah, sí, en la parte de allá. Vamos a quedarse. Uy, uy. 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 Huelas como si nada. Uy. Uy. Miren a la calle. Jajaja. Jajaja. No, cabal. Qué riendo me pasa esto. Ya aquí es sin doble, viejo. Ah. Sin doble. Cuánta es este? Este aquí es un hoyo. Huelas. Ay. Ahí está la milpa. Si me llega a bajarlo. Ajá. Ah, no, pero es que milpa van a cortar. Ah, no, pero estábamos en busca del palo va. Sí. Ah, es cierto. Pero que no dijo Pey que estaba al otro lado del río, no? Vamos a ver por lo menos si se mira de ahí donde cayó aproximadamente. Ah. Más o menos. ¿Y cuándo viene que está? Ay. Pues no me acuerdo. Por aquí veníamos nosotros cuando está el río. ¿Cuándo fue acá? No, nosotros adelante estábamos cuando... Ahí estábamos nosotros adelante cuando cayó el río. Y aquí estaba aquel, ustedes va a decir. Ajá, por aquí veníamos. El río tuvo que haber caído así al otro lado de arriba, aquel puerto. Algo así. Sí. Aquel que está todo seco y no. Pues Pey dijo que ya sabía el palo, dijo cuál era. El seco va a decir. Pues a saber. Y si no es del puerto va a decir. Ah, qué verde. Qué verdecito se ve todo. Qué verdecito. Allá está con la calte. ¿Y con la calte? Sí. El cholo, el alto. No. Ese de allí ven. El alto. Allá se miran las dos caídas ven. Ah, no, este es el palo mango. Pero Dios, ¿qué? Pues el palo de mango. Sí. Lo que me da tristeza es que está bien grande y para que seque así. Y después de eso se secan más. Sí. Se secan, ya solo sirven para leña ya. Bueno, a veces. Un tonazo de energía. Ja, que un rayo. Todos los chulos puedes aguantarlo. Para la calle para adentro, viejo. Ahí, cállame. Ah. Ah, lo que vos decís de que se haga acá y hay un solo aquí para la milpa. Si hay baja y va a ir a salir hasta la presa. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay, papi. 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 Todo se aceleró todo. Me tiró. Juela. A dónde? Ahí, cuando. Agárresele. Ah, pero es que era cuando usted dijo que hasta venía sin manos y hasta venía haciendo así. No, yo creo primero. Ajá. Juela. Pero está bien. Es que tira bonito. Es la moto en la ñaña. Si. Si es que mire como viene charcoso, ve. Mire, ve. Juela. Juela. Es que tira, pues. No. Pero es que este tira más que el verde. El verde tira pero no es mucho. Pero lo que pasa es que el verde no se la ramos así tampoco. Ajá. No, porque se siente más sencillito. Ahí las teantas también. Ajá. Porque es que le hacía una. Ah? Todo y una vez esa parte de ahí. Este. De la de atrás. Ah, aquel. Sí. Pero bien pasó. Sí. Este no es nada ya. No, el que sí está muy hondo ahí. Pero este pasa siempre. Ahí me hubiera quedado así, eh. Ajá. Es cierto. Solamente con la doble. ¿Quién? 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 Juelas. No, pero este así venía yo, relajado. Hasta sin mano venía acá. Sin mano. Él no venía. Haciéndole así. Sí, sin mano. Sin mano venía. Eso lo buscó en el camino. Jajaja. Pero lo bueno es que ya estaban los caminos hechos. Ajá. El pey por qué no vino ahí. Y es cierto. Y sin pey. Es que allá se quedó. El diablo por qué andaba comprando. Ay Dios. Mira, mientras venga a él, puede mirar a ver a los mangos. Pues sí. Ah, es cierto. Según dice que tiene. Ah, dice que tiene. ¿Dónde? Ajá, es cierto. Dice. Vamos. Puede ir uno por el pared y los demás pueden empezar a cortar ya. A cortarlos el otro. Qué rápido. Jajaja. Juelas. Qué grandototas. Juelas. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ah, no pensé que era volar. Todas están buenas. Sí, todas están buenas. Jajaja. Qué grandotota. Qué grandotota. Esa está buena para los tamalitos. No. Para sacar la hoja. Para sacar la hoja. Está perfecta. Igual con la tecalía. Es pioner este mal. Es pioner, sí. Ah. Y aquí por qué no sembraron maíz amarillo, cama. Hoy hubiera servido a sembrar maíz amarillo. Sí, eso es bueno las tortillas, pero no se... Son muy dulces. Son muy dulces. Son muy dulces para ahorita. Ya vio que hasta chiquimán se asustó cuando me dijo. El atol va acá. Ahorita está el punto del rote para hacer atol, tamalito. No, no, tamalito. Tamalito. Para qué venga. Para toda la tamalita. Ese es a pierna, papi. Ese que tiene hilo está bueno. Se mira los pequeños granos, pero dentro de tres días, vamos a estar como así. Grandotote. Sí. Pero sí está bonito. Está rico. Un dulcito. Ah. Como el amarillo. Ajá. Tiene mucho gusano ahora. Ah, cierto. Y no se mira que viene como el maíz muy separado de la mazorca. Porque nosotros hicimos y teníamos la roya. Se fijó que hoy no pegó la roya mucho. Es porque hubo así. Gracias por el invierno. Cuando pegó la roya. Ah, cuando muy seco. Sí, porque ahora sí hay. ¿Cuántas, cuántas mazanas tienen ustedes sembradas, Norma? Mi papi no, yo. Mi papi tiene tres. ¿Tres? Hay al otro lado y una de 4K. Ajá. Pero es suya. No. La que está aquí. De él. ¿Y por qué no le sembró usted, pues? Yo, mamá. Yo le digo para allá. ¿Por qué no sembramos nosotros mismos este año? Sí. Nosotros, nosotros no, va. ¿Por qué no? Por el tiempo, pues. Porque nosotros ya hoy como que grabamos series y todo eso, va. Somos ya actores profesionales. Y los bichos que han estado grabando lo del huerto y todo eso, va. Mire, qué tristeza ver esto así es. No, hombre. ¿Por qué le cayó uno? Sí, le cayó uno. No el de ayer, pero sí le ha caído uno, según. ¿Y dónde está? Qué tristeza ver esto, men. Sí, sí. Ah, no, no es eso. Bien, eso es lo negro, va. Ya voy a bajar con una gran plena. No, esa es la avi. A ver. ¿Quién habla? La voz está más cerca. Imagínese este árbol, men. Después de tanto tiempo. Y era el palo que más me gustaba a mí. Por la sombra que tenía. El mango ya maduro, que era bien rico. Sí, porque así, así, tierno si era. Ajá, feo. La luz es estéril a uno, a un rayo. Dos veces no disfrutamos nada más, pa. Sí, nosotros y así, sí. Y la gran sombra que teníamos aquí, men. Qué rápido. Qué rápido. Qué rápido. Qué rápido. Qué rápido. Este no es el rayo de ayer, pa. No. Este es el rayo de ayer, pa. No. No se me ha subido, me la traigo. Vamos. Ay, gracias. Ahí me iba a sentar, para yo. Aquí está este. Ajá. ¿Y esto qué es? Este es el rayo. Eso es, pues. Sí. ¿Qué nos pasó de Cascarán? Pero mire, está quemadito. Ve que la piedra está en el rayo. Eso fue el rayo. No. Y todo esto quemado es lo mismo. La piedra tiene que estar sumida por aquí. En una parte de esto. Mira, hay que buscarlo. Aquí tuvo que haber rompido. Rebota, pues. Se sube. Ajá.